En febrero de 2018 realizaremos la segunda jornada nacional de matrícula Estudía, para la cual invitamos a las 95 ETC a buscar barrio por barrio y casa por casa a los niños y jóvenes que están por fuera del sistema educativo y así puedan matricularse en cualquiera de los más de 9 mil colegios oficiales del país. ¿Qué deben hacer las Secretarías de Educación para implementar en estas jornadas? Revisar la oferta de cupos en cada territorio, teniendo en cuenta infraestructura, docentes y la población que requiera atención especial. Buscar el apoyo de aliados estratégicos como Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otros, que puedan apoyar la jornada. Identificar zonas urbanas o rurales donde se encuentre buena parte de los niños y jóvenes que no van al colegio. Diseñar una ruta y seleccionar un equipo de colaboradores que acompañen el recorrido, brindando información a padres de familia y acudientes sobre la oferta disponible. Y el día de la jornada, utiliza herramientas como el perifoneo o material impreso que permitan que Es Tu Día llegue a toda la comunidad. La educación en Colombia es gratis. Ya no hay excusa para que nuestros niños y jóvenes estén fuera del colegio. Participa en Es Tu Día y hagamos de Colombia el país mejor educado. Tus hijos tienen sueños, ayúdalos a cumplirlos.